Gloria a su nombre, amén, consideramos, amén, el libro de primera de crónicas capítulo 28 y versículo 9, dice la palabra a la siguiente manera, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre, gloria al Señor, Dios bendiga, su palabra se puede sentar, gloria a Jesús, estamos bajo el tema, no te olvides de Dios, sabemos que la palabra nos dice que David tenía la intención de construirle casa a Jehová, amén, pero Jehová le habla, amén, a David y le dice, tú ciertamente no edificarás casa para mí porque tú eres un hombre de guerra, amén, pues quien va a levantar casa para mí va a ser tu hijo, Salomón, que lindo Dios, y le da unas palabras, verdad, las cuales leímos hace unos segundos y le dice y le solta y le recuerda, hijo yo te aconsejo que reconozcas al Dios de tu padre, o sea, él estaba queriendo, el Dios que tú le vas a servir es el Dios que yo le silbo, amén, que tú le silbas con corazón perfecto, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, lo que es la santidad, Dios ama, lo que es la perfección, o sea, que que hagamos todas las cosas lo más perfectas posible para el Señor, porque son para Dios, amén, al Señor no se le dan porquería, ni se le dan las sobras, gloria al Señor, y que lo hagamos con ánimo voluntario, siempre, verdad, creo, verdad, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, amén, pero tenemos que tener ese ánimo, amén, ese como que te impulsa a ti mismo, yo, vete, muévete, voy para la iglesia, animarme yo mismo, tener esa voluntad de que yo tengo que ir a la casa de Dios, amén, y le dice estas palabras, porque Jehová es el que escudriña los corazones de todo, gloria a Dios, o sea, que podemos engañar a muchas personas, pero Dios conoce las intenciones y los pensamientos del ser humano, dice, y entiende, amén, todos los pensamientos, y hay una palabra, verdad, aquí bien poderosa, si tú le buscares, ciertamente tú lo vas a hallar, amén, la palabra nos dice, acercados a mí, y yo me acercaré a vosotros, pero también hay una palabra que le sigue aquí, él, él, si tú lo dejares, él te desechará para siempre, hay muchas personas que dicen, no, pero es que Dios es amor, Dios no me va a ignorar, o Dios no me va a desechar, vemos la historia de Saúl, Dios desechó a Saúl, por su pecado, o sea, lo quitó del medio, y le dice, no, 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 ya tú no puedes ser rey, tú me desobedeciste, así que yo voy a levantar a otra persona que verdaderamente me tema, vemos desde el principio de la creación que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, porque por su pecado, gloria a Dios, o sea, que según Dios tiene la intención de hacer algo positivo, también Dios se puede retractar de lo que él pensó hacer en un momento dado, porque el hombre, como dice la Biblia, va de continuo hacia lo malo, gloria al Señor, y hay una porción de la palabra que quiero compartir con ustedes, gloria al Señor, que se encuentra en el libro de Jeremías, poderoso, 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 gloria a Dios, amén, pero nos da unas recomendaciones en este libro de Jeremías, capítulo 32, y versículos 39 y 40, gloria al Señor, y le dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no volveré atrás para hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, o sea, que Dios le está diciendo, amén, por medio de David a Salomón, si tú dejaras a Dios, ciertamente él te va a desechar, pero Dios le está diciendo aquí a Jeremías, voy a poner en el corazón el temor, amén, hacia mis cosas, hacia mí, para que nunca se aparten de mí, gloria al Señor, yo creo, verdad, rotundamente, y creo con mucha certeza, que la palabra nos dice, que el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, que hay algún entendido entre vosotros, busque a Dios, gloria al Señor, o sea, que cuando tú tienes temor de Dios, nada, te va a faltar, gloria al Señor, porque tú tienes temor, wow, si me voy de la iglesia, me voy a perder, si me salgo de la iglesia, las cosas me van a ir mal, si me voy de la iglesia, o de su presencia, amén, nada, voy a prosperar en nada, porque Dios no va a ir de mi lado, sino que estoy caminando solo, gloria al Señor, gloria al Señor, entonces, el temor de Jehová, hace falta, en este tiempo, siempre que lo tengamos presente, cuando tú tienes temor, tú te cuidas de pecar contra Dios, cuando tú tienes temor, no, tú piensas las cosas 20 veces antes de hacerlas, porque tú sabes que Dios está en los cielos, y te está mirando, y me está mirando a mí, antes de cometer cualquier falta, amén, gloria a Dios, porque entonces nos cuidamos, porque tenemos temor de Dios, pero hay personas que ya han perdido el temor de Dios, lo mismo le da un lavado con planchado, lo mismo le da lo mismo, amén, de pecar deliberadamente, cometer cualquier cosa, hacer cualquier delito, cualquier fechoría, cualquier pecado, amén, porque ya han perdido el temor de Dios, gloria a su nombre, así que en esta noche maravillosa, te exhorto que no te olvides de Dios, el que se olvida de Dios, le va mal, el que deja a Dios en este tiempo, le irá peor, gloria al Señor, la Biblia dice, porque apartados de mí, nada podés hacer, nosotros sin el Señor no somos nada, somos como un barco sin capitán, amén, podemos hacer muchas cosas por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, o por nuestro propio intelecto, o conocimiento, pero si Dios no es el centro de nuestras vidas, vamos a fracasar, gloria al Señor, así que esas fueron las instrucciones que David le dijo a Salomón, no te vayas para otro lado, reconozalo siempre, amén, con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones y sabe verdaderamente si tú estás de verdad o estás de aguaje, gloria al Señor, en parafraseando la palabra, porque si tú le vas a buscar, ciertamente tú lo vas a hallar, amén, pero si tú le dejares, él te desechará para siempre, o sea que Dios según le dijo a David, no, 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 tú no me vas a construir casa, gloria a Dios, porque tú eres hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo, y si tú haces las cosas mal, pues también te van a hacer como me hicieron a mí, también te van a sacar para el lado, te van a quitar del panorama, y Dios va a levantar a otro, que quiera ser verdaderamente a la voluntad de Dios, a veces la gente se cree que son indispensables, que son la última Coca-Cola del desierto, que si ellos no lo hacen, nadie más lo puede hacer, yo quiero decirte que si tú no lo haces, o yo no lo hago, Dios levanta a otro que lo quiera hacer, Dios siempre va a tener a alguien, amén, dispuesto, amén, que ponga sus ojos en él, gloria a Dios, para Dios cumplir su plan, su propósito, que es seguir alcanzando almas, para el reino de los cielos, así que en esta noche Dios te bendiga, Dios te guarde, deje su bendición, y estaremos contestándola a la mayor brevedad, así que no te olvides de Dios, amén, a su nombre, gloria.